Radio Universidad Austral de Chile presenta La Libertad se Conquista Las inspiraciones, los esfuerzos y la actualidad de la vinculación con el medio de la Universidad Austral de Chile La Libertad se Conquista en Radio Universidad Austral de Chile No se que el corazón te va Estamos acá en vivo en La Libertad se Conquista 90.1 FM Radio Universidad Austral de Chile Canal 52 y 843, nuestra señal Tel Sur pronto en TV Online GTD también de la misma empresa Estamos en La Libertad se Conquista iniciando este bloque junto al consejero regional y también candidato a la reelección Héctor Pacheco, bienvenido Muchas gracias por la invitación, un gusto de saludarlos a todos Un saludo también en especial hoy día a la Universidad Austral que está cumpliendo sus 70 años 70 años, sí En unos momentos difíciles para la Universidad pero estamos confiados de que se va a salir adelante así lo hemos conversado con diferentes autoridades y el gobierno regional siempre va a estar disponible y también su consejo regional para poder apoyar a nuestra Universidad y a todas las universidades en general, digamos, cuando se nos pide, digamos, algunos apoyos 70 años de la Universidad Austral de Chile 35 en la sede de Puerto Montt que también en este aniversario estuvo la ceremonia este lunes que la retransmitimos acá para nuestras plataformas pero hablemos de usted, don Héctor Héctor, ¿cómo le digo? Héctor, Héctor, Héctor Conozcamos a Héctor Pacheco, Valdiviano, ¿cierto? Mira, sí, Valdiviano, pero una rápida y breve reseña de qué es lo que... A ver, yo nací en el año 1956 en el Hospital Regional Ya acá Valdivia Así es Sí Mi padre y mi madre vivían en el Tume una localidad muy bonita en la comuna de Panguipulli y me fui, después de haber nacido, me fui allá viví en el Tume, me crié en el Tume estudié en el Tume, en una escuela particular de monjas luego de terminar mi enseñanza básica estudié en la escuela de la Isla Teja en la escuela Alemania, séptimo y octavo donde he vivido toda la vida mis abuelos paterno y materno eran de la Isla Teja así que nos vinimos con mi hermano a estudiar y después de haber hecho séptimo y octavo me entré al Instituto Comercial del cual salí egresado el año 1976 como contador público y ingresé a trabajar ya el año 1976 de inmediato a una empresa particular privada Gildemeister que funcionaba por aquí en la calle General Lago donde estaba hoy día parte de la sede de la Universidad de San Sebastián esa fue mi escuela de formación profesional trabajé seis años después trabajé en otra empresa también privada en la administración de un hotel en turismo me gusta mucho el turismo también esa es su profesión a eso se dedica eso y administración en general luego entré un poco en el ámbito más público pero también en la cosa social en la cosa comunitaria fui presidente de mi junta de vecinos en la Isla Teja fui presidente muchos años en el Deportivo Teja Independiente en el club de mi barrio donde jugué muchos años fútbol ¿qué posición le estaba? jugaba de cuatro y de seis dicen que era ayeros y leñeros algo le damos a veces pasaba al jugador pero no la pelota o la pelota pero no el jugador y bueno y después también estuve al término de la dictadura un poco y al comienzo de la democracia yo era presidente de la Junta de Vecinos y no era presidente del Club Deportivo y después me metí en la Junta de Vecinos y ahí me invitaron de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Valdivia estaba Monseñor Santos Alcal de Obispo a participar de una institución que se llamaba Fundación AVEC que era una fundación que había formado el cardenal Raúl Silo Enrique y que se dedicaba al término del gobierno militar y los inicios de la democracia a trabajar con las organizaciones sociales de base a democratizar la Junta de Vecinos a democratizar los clubes deportivos porque estaban todos intervenidos que eran todos designados no había elecciones en esa época eran todos adeos y muchos eran representantes de las fuerzas armadas de carabineros venían de afuera exactamente entonces me tocó hacer una bonita pega a mí conocí al presidente de esa fundación y me invitó a que les ayude y trabajaba desde Quillón hasta Temuco en bus iba a las reuniones con los dirigentes armada con los municipios reuniones y fuimos porque la gente tenía miedo tenía miedo de participar porque fue dura la dictadura entonces esa pega también me gustó mucho y luego me retiré de la empresa privada y me dediqué un poco ya más la cosa más entre privada y también un poco más pública trabajé con un parlamentario acá en la zona siete años fui jefe de gabinete apoyé a diferentes candidatos que fueron a distintos cargos entre los que me recuerdo el ex senador Gabriel Valdés yo trabajaba con con el diputado y igual me coordinaba con el senador y con su equipo apoyé a Eduardo Frey que fue bueno a Elwin lógicamente que fue el primer presidente después de la vuelta a la democracia después a Eduardo Frey a Ricardo Lagos yo fui el coordinador de la campaña de Ricardo Lagos acá y fue dura esa elección en el año 2020 con Lavín primera y segunda vuelta yo era niño para esa elección pero sí recuerdo que fue voto a voto fue muy durísima fue voto a voto y acá Ricardo Lagos vino a cerrar su campaña en segunda vuelta y le hicimos una cosa espectacular y después él yo estoy muy agradecido siempre lo digo a través del ministro Insunza de José Miguel Insunza y su jefe de gabinete me llamaron para decirme que el presidente Lagos estaba muy agradecido de Valdivia en general y de todos por todos los apoyos que le dimos y que como yo era el que coordinaba su campaña me ofrecía que yo lo acompañe en el gobierno y me llevaron a la intendencia en Portobahn estuve ahí cinco años después me enfermé un poco por estrés estuve cinco años sin trabajar duro 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 estuve a cargo de un programa muy bonito programa Chile Barrio me tocaba trabajar en 28 comunas de la ex de la de la región de los lagos porque antes éramos una sola región así es yo trabajaba desde Lanco Panguipuya hasta Palena Futalepucha y Ten así que y no tenía vehículo tenía que andar en mi vehículo y tenía que recorrer esas 28 comunas y era muy dura la pega pero muy bonita porque era trabajar con la pobreza dura con la gente que vivía en los campamentos nosotros erradicamos y erradicamos gente que vivía en campamento yo tenía un me acuerdo un catastro del orden de los 14.000 familias cuando yo asumí esa responsabilidad y entregamos durante cuatro años 5.700 soluciones poblaciones enteras me recuerdo el campamento más grande que había en Portobón que se llamaba Las Camellias 1200 familias 600 quedaron en un sector quedaron juntas pero una en Portobara otra en Portobón una pega muy bonita aquí mismo en la Norte Grande 2 y la Norte Grande 1 en la Norte Grande 1 me tocó a mí erradicar 220 familias de distintos campamentos igual en Guacamayo Guacamayo partió también con Chile Barrio así que tengo muchos recuerdos aquí en los Barrios Bajos he hecho de todo un poco y ahora después de todas estas cosas que les he contado algunos amigos de mi partido me dijeron hay hecho tantas cosas por otros por qué no nosotros te apoyamos y posturo al Consejo Regional y aquí estoy segundo periodo ya segundo periodo ahora y me quedo postulando al tercer periodo así es todo una vida ligada a lo social sí me gusta harto colaboro con muchas instituciones soy socio del hogar de Cristo muchas instituciones que uno paga cotas y cosas porque igual creo que son instituciones de beneficencia que requieren el apoyo ciudadano y el apoyo de nosotros que estamos también en algunos cargos pese a que nuestro sueldo no es muy muy amplio pero hablaba el decano de Montesinos en el programa anterior sí es un sueldo relativamente bajo pero igual a mí me gusta digamos me gusta afortunadamente yo también en mi vida laboral he tenido digamos la iniciativa de poder hacer algunos ahorros de tener algunas otras cosas que me permiten vivir un poquito más cómodo con mi familia y dedicarme a esto que me gusta sí usted había estado antes acá en la radio pero online ya me acuerdo en el 2019 cuando fue presidente regional del consejo fui presidente del consejo regional sí para una presentación de proyectos FIC esa fue la última vez que por lo menos yo tengo catástrofe que estuvo acá en la radio online sí cuando estábamos en pandemia pero también una vez estuve presenciar ya eso no lo recuerdo bien pero continuando con la conversación y hablando sobre su gestión como consejero regional cuál es su fuerte cuáles son los puntos donde usted trabaja las iniciativas que levanta desde el consejo a ver bueno mi fuerte siempre ha sido Hacienda Hacienda desde que estoy de consejero regional porque una vez fui elegido por los concejales antes no eran elegidos por votación popular siempre he estado en Hacienda he sido presidente de Hacienda muchas veces muchos años ocho años y cuando no soy presidente soy vicepresidente y ahí con el colega Juan Carlos Faría nos cambiamos desde que llegó Juan Carlos que llegó un poco más tarde que creo que yo estaba él es presidente ahora yo soy vicepresidente ese es mi fuerte pero también bueno me gustan varias cosas que hacemos nosotros pero para explicarle un poco a los auditores que nos puedan estar escuchando o viendo nosotros trabajamos en comisiones igual que lo hacen los parlamentarios en la Cámara de Diputados o en el Senado ¿qué comisión estaba? yo estoy hoy día en la Comisión de Hacienda soy presidente de la Comisión de Régimen Interno el régimen interno tiene que ver con el tema del funcionamiento del Consejo Regional la relación con el gobernador y con los funcionarios del gobierno regional entre otros y también la representación de los consejeros regionales ante las actividades que hacemos por ejemplo con los municipios nosotros cada 15 días nos estamos reuniendo y ahí siempre tenemos reuniones y el que hace uso de la palabra junto al gobernador es el presidente del régimen interno en representación entonces tiene un rol ahí de representación así que igual eso por otro lado este año estuve muchos años en la Comisión Social que ve el tema de lo que se llamaba antes el 3% el 4% el 5% el 6% el 7% y hoy día el 8% ¿qué significa eso? significa que hay glosas presupuestarias hay glosas presupuestarias que permiten que los gobiernos regionales puedan destinar del total de su presupuesto hasta el 8% hoy día para 5 líneas que indica la glosa presupuestaria para deporte para cultura para seguridad ciudadana para social y para medio ambiente ahí hay que hablar un poco lo bueno y lo malo ¿cuál es? partamos con lo malo ¿qué es lo malo? lo malo es que este año ha sido muy lento el proceso de asignación de los proyectos bueno por todo lo que ha pasado también sí pero igual porque creo que nos hicimos algunos autogoles y se hicieron por ejemplo nos llamaban dirigentes de organizaciones y nos decían oiga consejero ¿sabes qué? en el proyecto que postulamos que era un proyecto de carácter social por ejemplo donde íbamos a hacer operativos oftalmológicos diferentes tipos de operativos porque también se financian cosas de salud entonces nos piden hasta los certificados de nacimiento de las personas que nosotros vamos a atender no mucha burocracia claro mucha burocracia aparte que la lentitud yo yo sé o sea yo no soy muy a ver muy exigente porque uno entiende que los funcionarios tienen que hacer su pega y tomar los resguardos correspondientes porque para eso están digamos ¿me entiendes? pero la burocracia excesiva no me gusta a veces algunas cosas tienen que pasar por Santiago o sea están y aparte que el centralismo menos me gusta yo soy eh eh ha sido duro crítico del sistema eh se lo he dicho a autoridades ministros con subsecretarios con la gente de la subdera y que le decimos que mucho centralismo eh este gobierno dijo de que al término de su mandato el presidente Boric iba a tener menos poder y le iba a entregar más poder a las regiones y eso hasta el momento no lo hemos visto bueno la primera patita fue la elección de gobernador regional pero hasta ahí nomás quedamos parece hasta ahí nomás quedamos porque por ejemplo otra cosa que dijo el presidente Boric que dijo que iba a eliminar los delegados presidenciales que se iban a entregar las oficinas principales de los edificios donde están los delegados presidenciales que ocupan la principal oficina en el caso del edificio de acá ocupan el quinto piso que era la oficina que antes eran de los intendentes lo ocupa el delegado que es designado a deo ya sea por este presidente o por otro presidente entonces el gobernador el actual gobernador Luis Cubertino que fue elegido por una tremenda mayoría 70 mil votos tiene que estar en una oficinita chiquitita al lado de nosotros ahí en la casa de Prochel que se compró cuando estaba Iván Flores de intendente la compró para el consejo regional ustedes acogieron al gobernador y nosotros acogimos al gobernador entonces de qué estamos hablando o sea él pierde la autoridad cuando el jefe no está ahí donde hay 200 funcionarios en el edificio del centro porque el jefe tiene que estar allá porque no tiene oficina acá entonces eso no es dirigir bien el buque o no entonces no es culpa de Luis Cubertino pero es culpa también de responsabilidad del ejecutivo y también de nuestros parlamentarios que nos han hecho exigible que se modifique eso que el presidente Bori dijo yo voté por el presidente Bori pero yo así como voté también le exijo que él cumpla cosas que dijo en su mandato o sea que dijo que en su mandato iban a ocurrir y no han ocurrido nosotros queríamos a nuestro delegado presidencial hacia acá sí pero mira yo también lo quiero con Jorge yo converso mucho pero te voy a contar otra cosa mira algo que lo conversé con las dos delegadas anteriores que ya no están y con Jorge cuando se fue a presentar al CORE que yo estaba de presidente de régimen interno en ese minuto y me tocó estar ahí en la mesa con él y con el gobernador entonces le dije delegado le deseamos éxito que le vaya muy bien pero le queremos pedir lo mismo que le pedimos a las delegadas anteriores que ya han pasado más de dos años en este gobierno y todavía nosotros no conocemos a los Ceremias los directores regionales los conocemos cuando nos vienen a pedir plata para que le financiemos proyectos o programas para sus servicios públicos ¿no hay una conversación directa con los Ceremias? no hay entonces esas cosas no las entiendo no las entiendo Jorge me dijo si no se preocupe consejero lo vamos a hacer me encontré con él el otro día en una en una actividad que había entre los APR ahí en el Hotel Grimm le dije Jorge no te olvides no te olvides que yo les pedí que nos reunamos con los Ceremias tú llevas ya varios meses ya hay seis meses y todavía no nos reunimos yo lo voy a empezar a hacer público y ahora lo estoy haciendo público y lo he dicho en otras oportunidades porque creo que igual mira en una región tan chica que nos conocemos todos 12 comunes claro no es como la región de los Lagos que tiene 30 no es como la Araucanía que tiene más de 30 entonces acá deberíamos trabajar todos unidos lo que yo le he dicho a los parlamentarios se lo he dicho a Iván Flores se lo he dicho a Urrete se lo he dicho a la María José Gatica con los cuales yo con los senadores tengo una relativa buena relación y también con los diputados siempre invitamos a los parlamentarios a reuniones nunca van nunca van los otros días fueron porque les pedimos y los llamamos muchos y llegaron tres y lo debo reconocer llegó Bernardo Berger llegó este Patricio Rosas y llegó la Ana María Bravo claro que llegó como al final pero llegó y la vaca no llegó no llegó Marco no llegó Mullenbrock el otro diputado Mullenbrock claro también lo que nosotros queríamos conversar con ellos tenía que ver con decirles cuáles eran las complicaciones que tenemos hoy día con respecto al tema de la ejecución del presupuesto que no solamente la ejecución del presupuesto de nuestro gobierno regional sino que de todos los gobiernos regionales a nivel nacional tenemos la peor ejecución desde que se crearon los gobiernos regionales este año ¿y por qué? por cambios que se hicieron producto de los problemas que hubieron con la fundación y corporación y todo o sea nos pasamos de un extremo a otro entonces colocamos cambiamos las glosas presupuestarias y ahora no hay glosas para hacer muchas cosas entonces en el fondo hay plata pero no hay forma de gastarla entonces eso no puedo salirme del libreto en una radio de una universidad pero eso no tiene nombre entonces le hemos pedido a los parlamentarios que en la discusión presupuestaria del año 2025 ellos a través de las bancadas a través de las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados de Hacienda del Senado de las comisiones mixtas que tienen que ver nos ayuden a modificar esto porque hay gobiernos regionales que se han gastado el 15 o el 20% nosotros tenemos el 36% gastado el último gasto presupuestario que lo dijo en la cuenta pública el gobernador dijo que se gastó casi el 100 ¿cuánto? casi el 100% el año pasado el año pasado claro que esa fue la última que se tiene el 99,9 eso fue el 2023 ahora nosotros al 30 de julio tenemos gastado el 36,7 ¿y cuándo el plazo máximo para o sea nosotros creemos la proyección que hacemos nosotros tenemos reuniones todas las semanas hoy día vamos a tener reuniones pero a raíz de que se están desarrollando otras reuniones de hecho yo tengo que ir a presidir el régimen interno ahora un ratito más porque estamos con el tema de determinar a quienes se les va a hacer las condecoraciones siempre para el 2 de octubre se nos viene acercando se distinguen personas instituciones y estamos ahora definiendo eso hoy día tenemos que votar en el régimen interno un rato más así que yo diría que volviendo al tema del presupuesto la información que nos ha entregado el jefe de presupuesto Bruno Burgo es que deberíamos llegar del orden al 90% al 90% al 90% ahora lo bueno es que ese 10% que no nos gastamos y por un acuerdo que hay que todavía está vigente el ministerio de haciendas de los reservas de los gobiernos regionales como en una cuenta 2 claro algo que que se llama técnicamente el saldo como en una cuenta que se llama saldo inicial de caja antes la región lo perdía antes se perdía entonces no se perdía pero volvía por el centro pero ahora por ejemplo no sacamos nada de pedir más platas y no la hemos gastado la que tenemos entonces por ejemplo un tema que le hemos estado planteando a la a la a la a la dirección de presupuesto hace poco estuvimos hablando con la gente de la DIPRE y hemos ido ya dos o tres veces este año le hemos planteado de que por ejemplo hay unas platas que son producto de la multa que se le se le cobró a a a a a producto de la contaminación no es cierto esas multas van esas multas el 50% van en beneficio de la región nosotros tenemos o sea a la región le corresponden de esas multas 5 mil y tantos millones pero 4 mil ya están en las arcas fiscales y esas 4 mil lo que nosotros le hemos dicho a a al Ministerio de Hacienda que necesitamos que la que la puedan traspasar entonces nos dicen oye pero pero a ver ¿cuánta plata han gastado? ¿para qué quieren más plata? ¿me entiendes? entonces claro porque ellos también ellos son los que llevan el control del gasto antes lo hacía la Subsecretaría de Desarrollo Regional ahora lo hace directamente la DIPRE la Subdere la Subdere exactamente pero ahora ya el control del gasto de la ejecución presupuestaria ya no lo hace la Subdere lo hace directo el Ministerio de Hacienda a través de la dirección de presupuesto pero a ver si entendí bien entonces esto no es un problema ni del Consejo ni de la Gobernación Regional es un problema a nivel nacional que se hicieron mal las glosas presupuestarias y ahí hay culpabilidad de los parlamentarios que son miembros de la Comisión que estuvieron se lo dijimos a varios se lo hemos dicho en forma personal con respeto pero se lo hemos dicho que se equivocaron y que esperamos que lo rectifiquen en la discusión del presupuesto 2025 de hecho nosotros como Comisión de Hacienda vamos a ir al Parlamento a lo menos por un día a reunirnos con ellos para que entiendan hemos estado trabajando las glosas presupuestarias a través de un equipo técnico que formó a Gorechi y del cual en el caso particular nuestro nos hemos informado por la intervención que ha tenido nuestra administradora y la asesora jurídica que ha estado trabajando ahí con la gente de Gorechi y también en el caso mío yo soy miembro del directorio nacional de ANCORE que es la asesoración nacional de consejeros regionales en representación de la democracia cristiana y bueno y a su vez también si es para colocarnos títulos soy el presidente nacional de los consejeros regionales de todo Chile de AEC más de los gobernadores y por eso soy parte de la estructura política de mi partido y tengo que ir a reuniones permanentemente a Santiago algunas son presenciales otras online así que igual estoy ahí donde se corta el queso vamos a hablar un poquito de eso más adelante pero antes el gobernador estuvo acá hace unas dos o tres semanas y nos contó que en el consejo regional y en la gobernación que trabajan muy de la mano hay un buen ambiente y que a pesar de las diferencias que tienen todos los partidos políticos la votación no sufre mayor problema todos reman para el mismo lado así es afirma las palabras del gobernador afirma las palabras de mi querido gobernador Luis Cubertino yo creo que en esta gestión de Luis Cubertino yo he votado creo que nunca he votado un proyecto en contra he votado algunas abstenciones cuando tenía algunas dudas de algunas cosas que no nos parecen que no se haya hecho el trabajo previo legislativo se dice que la conversa previa y nos llevan a un proyecto que diga presentación anal y resolución y nosotros no sabemos de qué se trata entonces eso no nos gusta siempre las cosas se conversan que todos estén informados claro entonces de repente yo no voto en contra pero me abtengo hasta conocer bien el proyecto es para dar una señal que las cosas hay que hacerlas bien ¿me entiendes? entonces pero yo en general lo que me consulta reafirmo de que hay un buen ambiente pese a que las posiciones van desde republicano hacia el Frente Amplio hacia el Frente Amplio entonces pero hay dos cores DC dos cores PPD en la bancada nuestra de centro izquierda uno del Frente Amplio y está a ver ¿quién me queda? dos PPD ah un socialista y ahí está UDI Renovación Nacional ah y después en la derecha en la derecha está dos Renovación hoy día dos Evópolis porque hay una una colega que venía del Partido de la Gente no la voy a nombrar Partido de la Gente no prendió parece y se fue a Evópolis ahora va con va en Evópolis en la candidatura y y la UDI tiene uno tiene a a a este la UDI creo que pero no importa Faría 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 no quiere que digan que está en la UDI pero yo le digo porque él va en la UDI va en la lista de la UDI pero como independiente él va como independiente en la UDI pero yo le dije volviste a tu partido no tenés que renegar volviste a tu partido pero no tenemos un buen ambiente en general las discusiones son duras a veces incluso de con algún matiz un poco político de la contingencia de todo lo que ha pasado pero al final igual llegamos a acuerdos y bueno volviendo a su candidatura postula este sería su tercer periodo si es que gana como consejero regional va a continuar con las líneas de trabajo que lleva en sus dos periodos va a agregar unas nuevas yo creo que voy a agregar algunas nuevas pero voy a aprovechar de comentarle un par de cosas algunas ideas que he estado manejando en mi corta campaña que he hecho porque todavía no entro en campaña pero voy a dar un par de ideas digamos que creo que son buenas el primero que la conozca la ciudadanía por ejemplo decir que yo soy presidente de la comisión internacional del gobierno regional y ahí hemos estado tratando en dos o tres líneas hacer que nuestra región sea más conocida sea más conocida a nivel nacional y sea más conocida a nivel internacional igual somos conocidos a nivel internacional sí tenemos efectos aprovechar de contarles que este viernes y a raíz de una gestión que nosotros hicimos vamos a tener una jornada de capacitación en Valdivia con un equipo de funcionarios del ministerio de relaciones exteriores va a ser toda la mañana en el hotel Grimm para los consejeros en realidad es una reunión media un poco media amplia digamos es para los consejeros es para gente del gobierno regional es para municipios es para gente pro Chile es para gente de la corporación regional de desarrollo productivo que ve el tema internacional a propósito de eso yo le he planteado al gobernador con respeto y todo de que yo creo que las relaciones internacionales deben ser llevadas por el gobierno regional y no por una corporación de derecho privado como es la corporación regional de desarrollo productivo que lo hace muy bien Felipe Hernández que es el que está a cargo pero nosotros creemos que eso es una eso siempre desde que se creó la región teníamos un funcionario que estaba a cargo con responsabilidad administrativa y ahora lo tenemos delegado a un privado a un privado entonces eso creo que no bueno yo que he participado en mi calidad de presidente de la comisión internacional en reuniones donde hay en todas las regiones todas las regiones tienen URAI que se llama la unidad regional la unidad de relaciones internacionales todas las regiones menos nosotros yo le pedí al gobernador que somos la única región sin esa unidad no son como dos pero le pedí que lo repongamos yo espero que si él sale electo y bueno quienes resulten electos hagamos exigible eso porque creo que es mejor tenerlo ahí tener ahora vienen por ejemplo la próxima semana una delegación de de China de unas universidades en las cuales ellos estuvieron la delegación que estuvo encabezada por el gobernador en la provincia de Yunnan vienen como dos universidades a firmar un convenio con las cuatro universidades nuestras o sea las tres universidades más INACAP y se va a hacer el próximo martes en la comuna de la unión porque nosotros vamos a estar en reuniones y los chinos van a llegar en la noche en la tarde en el avión de la tarde y al otro día nosotros ya vamos a estar en la unión entonces ellos van a ir para allá y a las 12 del día más o menos una en la tarde vamos a firmar ese convenio donde van a estar la universidad austral la universidad san sebastián la universidad santo tomás y INACAP que ellos fueron parte también de este trabajo que se ha hecho a mí me correspondió ir en el año 2012 creo con Arnoldo Toreo con otro colega y firmamos este convenio que hay con la provincia de Yunana tuve el honor de estar ahí junto a Arnoldo Toreo porque sabe el gobernador el gobernador que estaba en ese tiempo en Piñera 1 lo bajaron por unos problemas que hubieron a última hora que había problemas de seguridad y le dijeron usted se queda y nosotros tuvimos que ir porque estaba ya todo programado y de eso un poco se le ha dado continuidad se ha ido a distintas ferias y cosas así que ahí estamos trabajando y también tenemos un trabajo interesante con los argentinos y con los argentinos tenemos un ya hace como esta tercera vez que se hace hemos ganado unos pequeños proyectos de la Agencia de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y ahí estamos trabajando con San Martín de los Andes con Junín de los Andes y con Villa Langostura que son las tres ciudades que tienen que son limítrofes con nuestra región en parte digo en parte porque Villa Langostura es más con Osorno Guaún con San Martín Junín con ambos con Panguipulli por el paso Carrirriñe y en el caso de Villa Langostura es por Osorno pero que también colinda ahí con hay un camino lo compartimos con la región de los lagos claro más o menos que entra río bueno entonces ahí estamos trabajando con ellos y otra cosa interesante que igual hemos estado conversando con los argentinos y eso ya a otro nivel pero es un tema que estamos trabajando que es que nosotros pretendemos igual que ellos los argentinos tienen en San Martín y en Bariloche tienen centros de alta montaña centros de esquí donde en la alta temporada que son más o menos tres meses ahí porque por el famoso tema del cambio climático a ellos se les ha estado cortando la temporada antes eran como cuatro o cinco meses ahora son tres tres meses y medio después ya se terminó la nieve donde por lo menos y eso afecta esa reducción del tiempo afecta un montón a la economía el tema económico entonces nosotros estamos haciendo un camino que va desde Riñigüe hacia Chujuenco lo fuimos a recorrer hace como un mes atrás lo están haciendo están en ejecución se está haciendo son ochenta mil millones los que se están invirtiendo ahí ochenta mil millones lo está haciendo el Ministerio de Obras Públicas a través de Vialidad y ahí cuál es un poco la idea terminar se está terminando el tramo dos que son diez kilómetros se licitó el tramo uno que va hasta Chujuenco hasta la playa de Chujuenco donde está el lago donde parte el lago Pañibuy esos son como nueve kilómetros y luego hay que terminar el tramo tres que va hacia el lado de Riñigüe eso va bordeando lagos montañas espectaculares ríos le hemos planteado que le hemos dicho y hay miradores acá no, no hay miradores y por qué no le colocan miradores o sea con esa belleza que no puedan parar debería ser algo obvio debería ser algo obvio pero lógico entonces le hemos pedido que que hagan un aumento de presupuesto que hagan un aumento de obra y que y que hagan esos miradores el camino que va desde Pañibuy a Chujuenco hay cuatro o cinco miradores que nosotros también lo pedimos en su tiempo cuando estaba la presidenta Bachelet estuvo acá en el aniversario sí yo lamentablemente estaba en Santiago no pude no pude asistirme era invitado de la universidad entonces igual todas estas ideas que te estoy planteando las estamos desarrollando y se impulsan desde el consejo regional se impulsan desde el consejo regional ahora tengo otras cosas más que si hay tiempo las podemos comentar que son interesantes creo que nos queda un poco de tiempo vamos a preguntar a los colegas si nos quedan unos minutitos pero por mientras estamos conversando junto a Héctor Pacheco consejero regional democracia cristiana ¿cierto? así es candidato por ahora porque hay algunos que se cambian de partido hay varios de la democracia cristiana que se fueron a amarillos a amarillos y a los demócratores ahí me han estado por oleando pero no yo soy duro de matar la amarillo son más del centro muero con las botas puestas con la alianza Argentina y China parece que China es mejor aliado que Estados Unidos yo creo que sí yo creo que sí si ahí el único problema que tenemos porque yo cuando me correspondió ir a China estuvimos en una feria una feria de la madera en una provincia que se llama Guangzhou ahí hacen ferias internacionales de la madera y fuimos con cuatro empresas de acá de la región más dos empresas a nivel nacional entre esas Maciza y Renfler creo que se llamaba la otra y estuvimos acompañando a nuestros empresarios ahí en la participación de dos días en esa feria pero los chinos preguntan por cinco mil puertas ya ¿por qué cinco mil puertas? porque ellos están haciendo mucho en China tan producto de la cantidad de habitantes que tienen son más de mil quinientos millones de habitantes ellos están reconstruyendo su país y eso que solamente pueden tener un primogénito ahora dos dos entonces ellos lo que están haciendo es reconstruir ya las casas de un piso de dos pisos tres pisos o edificios de tres pisos cuatro pisos ya no existen lo están barriendo y echando abajo todo ¿me entiendes? y están haciendo edificios de treinta pisos cuarenta pisos cincuenta pisos y no solamente edificios sino que en esa misma altura hay como plazas todo eso sí bueno por otro lado contarte que por ejemplo nosotros llegamos esa vez son ciudades con varios niveles fuimos a conocer varias ciudades nos llevaron a conocer en los chinos a distintas ciudades entre eso fuimos a una ciudad donde el aeropuerto estaba en una montaña ya en una montaña hicieron botaron hicieron una planicia hicieron la pista y ahí está y desde ahí para bajar a la ciudad había que ir recorrerse como veinte o treinta kilómetros bajando montaña para que veas cómo son los chinos sí su país igual es grande pero creo que no le alcanza para para tanto habitante tenemos que ir finalizando pero antes yo me quiero quedar con una pregunta le pedimos disculpas a Lovni y también al profesor Yerko pero yo creo que es importante cómo usted enfrenta estas elecciones en un escenario político igual tan complejo donde salen tantas cosas a la luz estamos con el caso Hermosilla que no vamos a andar tanto en eso el caso Audios que también tenemos nuestra versión la versión valdiviana la versión de la región de los ríos del caso Audios algunos problemas con la alcaldesa de Río Bueno el alcalde de Puerto Montt que fue destituido que si bien eso usted no tiene nada que ver pero al final todas las cuestiones que pasan en política salpican a todos los políticos usted como Héctor Pacheco candidato a CORE cómo enfrenta estas situaciones que generan desconfianza en la gente al momento del voto en la papeleta lo enfrento como siempre lo he hecho hablando con la verdad no prometiendo cosas no siendo demagogo porque creo que uno tiene que a la gente no prometerle cosas que no están condicionando de poder cumplir entonces yo siempre le he dicho a mis colegas que no anden prometiendo cosas porque a algunos que han hecho eso les ha ido mal y han perdido porque no han cumplido a la vuelta de la esquina aquí en Valdivia y en la región nos conocemos todos la venta de humo entonces eso es lo primero esa es mi primera respuesta la segunda es que uno tiene que ser realista tiene que escuchar a la gente a mí me gusta harto el terreno me gusta recorrer la región me gusta estar en las participaciones ciudadanas cuando los servicios públicos llaman a escuchar a la gente para que se pronuncen sobre el desarrollo de los proyectos he estado en la participación ciudadana que ha hecho mi junta de vecinos en la isla Texas sobre el tema del puente Cochran donde yo he sido un duro crítico de algunas cosas que no se han hecho y se lo dije el otro día el puente Cochran en el que se ha construido donde estaba la casona donde está la casona todavía pero la trasladaron entonces porque ahí también los vecinos del barrio donde yo vivo reclaman que por ejemplo no se han hecho temas de de mitigación o de compensación que habían prometido autoridades del ministerio que ya no están y que hoy día solo se va a hacer hasta la calle Khrushchev que es una calle que es una calle cortita y donde está la plazoleta en la isla Texas en la plazoleta Juan Garland donde hay una multicancha y después hacia hacia el camino que va hacia la costa y no hay ninguna obra de mitigación y compensación ni tampoco protecciones porque ahí va a pasar una cantidad de un flujo de movimiento de vehículos tremendo entonces y eso entre otras cosas he planteado que también debería completarse el camino que sale desde la universidad ¿no es cierto? desde la entrada de la universidad que se llama los laveles y que se conecta con los pelúes que eso debería haberse hecho mucho tiempo vengo reclamando como vecino del barrio por los tacos que hay ahí que se haga la doble vía no se ha hecho a las 7 a las 8 es terrible entonces pues he reclamado que se termine la calle los pelúes hacia los laboreles o sea perdón hacia los robles hacia el final eso está lleno de barro lleno de hoyo hicieron una población ahí en los terrenos de la cárcel y la gente tiene que pasar sobre el barro entonces estaba reclamando y les he dicho de forma crítica que eso no es hacer ciudad eso no es un tema de la municipalidad la municipalidad igual tiene alguna responsabilidad pero eso es un tema del ministerio de vivienda ministerio de vivienda claro ellos están como responsables de este puente ellos tendrían que porque este es un tema que no lo vengo diciendo yo ahora que estoy aquí en la radio lo vengo diciendo hace 3, 4 años y no me han querido escuchar vamos a preguntarle al Ceremi pregúnteme que es la representación del ministerio de cada región ni un problema nosotros estamos finalizando les dejo el último minuto de agenda libre minuto libre mira decir que esperamos que esta elección que va a ser con voto obligatorio vaya a mucha gente a votar dos días sábado y domingo salió en el diario oficial hace unas semanas también decirle a quienes nos escuchan que el consejo regional es una entidad que es libre como para poder seguirlo ya sea en forma presidencial nosotros tenemos reuniones permanentes en nuestra casa Rochelle dos también se transmiten por las redes sociales estamos permanentemente en reuniones y hay un tema que también espero que se pueda concretar en esta nueva gestión de las nuevas autoridades que partan que es el centro cívico el famoso centro cívico ahí yo soy parte de la mesa del centro cívico en representación de la bancada nuestra y ahí por ahora se nos ha planteado por parte del delegado presidencial que hay como 52 servicios públicos que están interesados se está trabajando estuvimos hablando con el ministerio de Hacienda el tema se está trabajando para tratar de definir ojalá este año que el próximo año y apartan estos trabajos perfecto nosotros nos despedimos junto a Héctor Pacheco siga en compañía de la libertad se conquista a continuación el espacio de alumni en la conducción Diego Escalona junto a su invitado Yerco Monge de la Facultad de Filosofía y Humanidades una habitual en los micrófonos de la Radio Universidad Austral de Chile vamos a una pequeña pausa y ya volvemos estamos escuchando la libertad se conquista las inspiraciones los esfuerzos y la actualidad de la vinculación universitaria en Radio Universidad Austral de Chile lo mismo que el sol la universidad irradia lo que es verdad y amor bendito el fruto de nuestro paz si el saber nos seca el corazón porque se logre nuestro ideal de un chile grande y dichoso la juventud de esta tierra neutral ¡Gracias!